Hace 50 años, miles, la mayoría de estudiantes, se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas defendiendo principios de libertad. Aquel mítin se convirtió en un lamentable hecho histórico. Son 50 años, llega un gobierno nuevo, la Cuarta Transformación, y es eso, queremos ver qué pasó, queremos que se haga justicia a quienes no se les hizo en su momento, y que este tipo de cosas no vuelva a pasar nunca. Pero aún sigue teniendo un cejo represor, tal vez un cejo, tal vez es esta como negociación, como que a veces te dan con una mano y te quitan con la otra, entonces lo que queremos es claridad y justicia. Justicia, al final de cuentas que queremos justicia y el goce pleno de las libertades democráticas que peleó el movimiento estudiantil. Ni perdón, ni olvido, sino justicia. Esos 600 mil cadáveres que hay en el país, más los 16 trailers que siguen ahí caminando, necesitan justicia. Las protestas de 1968 y el mismo hecho del 2 de octubre, constan en la memoria de quienes lo vivieron y quienes continúan pugnando por una actitud crítica y activa en la justicia y libertad del país. La incertidumbre, el coraje, el miedo, las persecuciones a los compañeros de los diversos comités de huelga, etc. Toda esa gente que fue, pues desgraciadamente, encarcelada injustamente por un gobierno de represión. Pero yo dormí en los edificios, uno de los edificios que están allá, ocho días antes, en una de las protestas que nos empezaron a corretear los granaderos y amablemente unos vecinos nos abrieron sus puertas de sus departamentos y ahí dormimos apiñados, apelotonados en la sala, pero salvamos el pellejo cuando menos ese día. Pero sí, y estuve en el movimiento desde luego que sí, claro que sí. Fue un parteaguas, porque definitivamente antes no podíamos, cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, no podíamos ni siquiera hablar mal del presidente, porque hasta en los camiones nos daban unos cocos. Pero nosotros empezamos a liberarnos, a nuestra expresión darla y empezamos a luchar, a luchar, a luchar. Y que el 2 de octubre no se olvide nunca, que se pueda resolver el problema que pasó, sí, pero que nunca se olvide, tenerlo siempre en la memoria. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.